Con el permiso de la presidenta. La primera reserva es para el programa Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola. Dentro de los rubros más desconcertantes de este presupuesto está que el único programa dedicado a la productividad, el programa de fomento a la agricultura, ganadería, pesca y acuacultura, signifique solamente el 3 por ciento del presupuesto de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Más grave aún resulta el hecho de que en esta bolsa conjunta no podemos saber con precisión cuánto dinero va a ser destinado a la actividad pesquera y acuícola de nuestro país. Precisamente por ello propongo que se desagregue el componente de fomento a la pesca y permita que hay una redistribución de los recursos más justa, tanto para ganadería como para agricultura, pesca y acuacultura. Los pescadores y los trabajadores necesitan apoyos para el combustible, diésel y gasolina, porque la diferencia de precios genera una barrera muy grave a la competitividad frente a otros países, donde el combustible llega a ser casi tres veces más barato. Se necesita apoyo para infraestructura, para refrigeración, para empacar, para darle valor agregado a nuestros productos. Compañeras y compañeros, hoy podemos hacer historia con un presupuesto más integral. La segunda reserva es el artículo tercero, anexo 37, al programa Siniestos Agropecuarios. El cambio climático ha vuelto más impredecible que nunca los fenómenos meteorológicos y su fuerza. Regiones como la de mi estado, Yucatán, y la de los estados vecinos, como estamos viendo en Tabasco, Chiapas, como Quintana Roo, Campeche, que constantemente están expuestas al riesgo de que su gente lo pierda todo. Segundo, actividades como la apicultura, la pesca, la agricultura y la galería son altamente vulnerables y su recuperación significa un ciclo y a veces de un año o más sin ingresos. Por ello, compañeras y compañeros, uno de los rublos más dedicados, uno de los recortes que de ninguna forma podemos considerar un ahorro, sino una irresponsabilidad, es el tema del seguro catastrófico. Las sequías, las inundaciones, las heladas tempranas son uno de los principales riesgos de nuestros productores. Hoy quiero proponerles que asignemos dos mil millones de pesos para apoyar a los pequeños y medianos productores de nuestro país, para que puedan adquirir un seguro catastrófico. Tenemos que tener la solidaridad y enviarles un mensaje a todos estos productores para que sepan que en los momentos más difíciles siempre tendrán al menos una red de protección para ellos, para su trabajo y para sus familias. Esto no es un tema de colores, es un tema de humanidad. Votemos a favor de estas reservas. Millones de campesinos y pescadores de todas partes del país esperan este apoyo. No los dejemos solos. Es cuanto.